María Corina Machado, Ejemplo de liderazgo. Columna de Bernardo en Ahojaramil. Un líder, además de impartía, debe tener la capacidad de inspirar a las personas y grupos con los que interactúan. Debe despertar admiración y respeto. Constituirse en punto de referencia y ejemplo para ellos. Como dirigente de una agrupación, debe perseguir el beneficio de todos y conjuntamente construir un proyecto que influya en la transformación de la sociedad. Toda organización social necesita de líderes. Goleman dice que el liderazgo es el arte de la persuasión hacia los demás, para motivarlos hacia el logro de un objetivo común. Resulta evidente que la mayoría de los dirigentes políticos de la región, de tiempo atrás carecen de esas cualidades. Son populistas, pregonan y adoptan medidas destinadas a provocar la simpatía de la gente, particularmente en época electoral, a una costa del bien común y el estado democrático. En ese contexto aparece una mujer que se convierte no solo en líder en Venezuela, sino en heroína. Al perseguir, desterrar el populismo y ubicarse en la figura central de la lucha por la verdadera democracia y la libertad de su país. La valentía, constancia y tenacidad de María Corina Machao sirven de guía a un pueblo atormentado y representan un faro de esperanza y admiración, no solo para su nación, sino para toda América Latina. Incluso ya se logra tener alcance mundial. Es una ingeniera industrial con posgrado en recursos humanos, la diputada más votada en la historia de su país en el año 2010 y candidata en las primarias opositoras en el 2012. Uno de sus mayores éxitos está en haber fundado el Partido Liberal Bel de Venezuela. En su permanente que hacer por Venezuela no se sumó a ningún partido tradicional, sino que se identificó y supo entender el amor ciudadano, y este a su turno la acogió y valoró la madurez política que hoy posee. Gran cariz, sencillez, amor por el prójimo y espiritualidad son algunas de sus características que le garantizan a futuro un gran porvenir. Con su don de gentes y su decidido empeño en vencer todos los obstáculos que le ha atravesado el régimen tiránico, impuso su valentía y determinación, sin desfallecer. Su propósito era establecer la democracia. Su esfuerzo continuo por derrotar en elecciones libres al chavismo o inmaurismo que destruyó a Venezuela tiene como finalidad reconstruirla. Por supuesto, esas condiciones se los llevaron a que el régimen le pidiera ser candidata en la próxima contienda electoral, lo que destruyó soplaba la democracia, máxime cuando fue la ganadora indiscutible de las primarias. Además, inhabilitó a su sustituta, Corina Lloris, y bloqueó el voto de los venezolanos radicados en el exterior, y persigue y atemoriza a todos los opositores. A pesar de todo eso, siguió con su proyecto y depositó su confianza en Edmundo Bolserres, quien puede llegar a ser el presidente de los venezolanos en las elecciones del 28 de julio próximo. Para obtener ese merecido y necesario triunfo, su llamado a la opción es claro. Necesita el apoyo total de la comunidad internacional, y Colombia debe responder afirmativamente y estar al frente de esa convocatoria. No podemos permitirnos ser espectadores pasivos, mucho menos cómplices silenciosos de la opresión que sufren nuestros hermanos venezolanos. El gobierno de Petro, pese a su cercanía con el tirano, está en la obligación de reconsiderar su posición y alinear su actuar, respetando los principios de democracia y libertad que Colombia ha defendido históricamente. La lucha de María Corina no es exclusiva por Venezuela, es una batalla por los valores democráticos en toda América Latina. Los colombianos debemos estar unidos con nuestros hermanos venezolanos, pero que permanecemos en su destruido país y los que emigraron. Todos debemos alzar nuestras voces en contra de la tiranía y apoyar a María Corina. El momento de reaccionar es ahora, antes de que sea demasiado tarde. Los venezolanos deben cuidar en las urnas su voto, sin dejarse presionar por la estrada e inoportuna llegada del barco ruso a la Guadiria, ni por la súbita e inesperada reanudación de conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela. No obstante, el plano incumplimiento del gobierno de Maduro al acuerdo de Barbados, el que tuvo como base unas elecciones competitivas en este año de 2024. Lo único que se obtuvo fue una indebida y absurda liberación de Alexar, señalado de estos perros maduros, y de otros cuestionables presos cercanos al tirano. Mientras, se mantenía la desigualdad para las elecciones y el adelantamiento a los opositores con más de cincuenta detenidos. Colombia. Corremos el peligro de seguir el camino venezuelo. Dios nos libre y nos ayude a respaldar a María Corina Machado. ¡Gracias!